Bienvenidos un día más a 8 Magazine Valladolid desde las instalaciones del centro deportivo Experience Arena, ya lo saben, en el barrio de Parquesol. Tenemos un gran programa por delante en el que vamos a tratar muchos temas, pero vamos a empezar con uno concreto y es que nos vamos a ir hasta virtualmente Medina del Campo. Vamos a dar la bienvenida a dos de sus concejalas. Buenas tardes, Patricia y Nadia. Muy buenas tardes. Bueno, son épocas de festividades de los pueblos en la mayoría de España. Hay complicaciones, por supuesto. En algunos se pueden celebrar, en otros no se puede celebrar nada y en algunos a medias. Nosotros este año en Medina del Campo, que es lo que vamos a encontrar en este municipio. Hay que decir que no son las fiestas, por supuesto, de San Antolín, lógicamente, que son ya a primeros de septiembre, pero vamos a disfrutar de una semana renacentista, en este caso la duodécima edición, ¿verdad? Sí, como bien dices, Beatriz, este año vamos a celebrar la duodécima edición de la Feria de Imperiales y Comuneros. No va a ser unas fiestas como otros años. Por desgracia, el año pasado no pudimos celebrarla. Y, bueno, este año queremos volver un poco a la normalidad y hemos planteado que del 14 al 22 de agosto realicemos una semana renacentista con todas las actividades y siguiendo todos los protocolos COVID a los que podamos llegar. ¿Qué es lo que vamos a encontrar, Nadia, esos días, esa semana? Intensa, en la que, como decimos, por supuesto, no nos tenemos que olvidar del COVID y de la pandemia, pero donde sí vamos a poder disfrutar un poco, porque además me consta que casi todo es al aire libre, ¿no? Sí, todo será prácticamente al aire libre. Hemos creado una semana, como decía mi compañera, que no es al uso, pero tenemos exposiciones, talleres, conciertos, tenemos recreaciones históricas, teatro... Bueno, pues un poco lo que sería esa semana, pero sin ser una semana como la conocíamos, pero sin duda en el que las calles de Medina estén llenas de color, con esos trajes también típicos que nos ponemos durante estos días, iremos revestidos, unos irán de comuneros, otros de imperiales y le intentaremos dar el máximo color a estos días. Comenzamos el día 14, tendremos talleres de tambores, no solamente para los más pequeños, sino que pueden participar todas aquellas personas que estén interesadas, previa inscripción, por supuesto, hay que controlar los aforos de la mejor manera posible y después comenzamos ese día con un concierto grande, tendremos a El Nahán haciendo música étnico ibérica y también tendremos esa gala inaugural, podríamos denominarla, porque es el primer día del festival Mapping Me. ¡Qué bonito! Ese videomapping, ¿dónde se va a realizar? El videomapping se va a realizar en la fachada del Ayuntamiento, es la sexta edición, aunque la Semana Renacentista es una semana renacentista al uso, sí que es verdad que lleva incluido dentro de sí este festival. Lo puso en marcha la Concejalía de Desarrollo Local y este año, con todas las medidas de seguridad, podremos disfrutarlo por fin en la Plaza Mayor. ¡Qué bien! Tomo nota, chicas, porque este sábado 14 voy yo a Medina a cubrir ese concierto, además, y ese videomapping, así que os veo en unos días. Seguimos hablando del día siguiente, el domingo 15. El día 15 tendremos otro momento importante, que es la recreación histórica de la Orden de la Jarra y el Grifo, es su día grande, comenzaremos con la imposición de las divisas, tendrán su misa también en particular, una charla en el edificio de Simón Ruiz y posteriormente tendremos ese torneo que hace esa recreación histórica. Y ya para finalizar ese día, como novedad también, tendremos la gala inaugural de Medinarte, que es una puesta en marcha desde la Concejalía de Turismo con el arte urbano y hemos elegido distintas ubicaciones que esperemos que hagan el deleite. Seguro que sí. También tenemos festividad comunera, aniversario, ¿no? Eso es. Este año, el día 21, es el día que se recrea la quema de Medina. Este año también conmemoramos el quinto centenario de la Guerra de las Comunidades. Sí que el día 21 es el día institucional, es el día grande para nosotros. A las 12 y media de la mañana tendremos ese acto institucional con todos los ayuntamientos, con todas las instituciones y, por supuesto, tendremos ese gran concierto por la tarde en la Plaza Mayor de nuevo Mester de Juglaría. La verdad que es un concierto muy esperado para todos nosotros y, bueno, pues sí que os invitamos a que acudáis todos estos días a todas estas actividades. Por supuesto. Ahí tienes tu cámara, ¿eh, Patricia? Se lo puedes decir a los espectadores y a todos los turistas que se quieren acercar a Medina. Bueno, pues sí que quiero invitar, sobre todo a los medinenses, a que engalanen sus balcones, sus ventanas con banderas, con esos reposteros. También invitar a todos los comarcanos y a todos los ciudadanos que puedan venir durante estos días a celebrar, como siempre, ante todo responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. Y, bueno, también invito a que podáis ir revestidos y a que paséis unos buenos días en Medina del Campo, en nuestra villa. Si esa ropa da mucho calor, lo vamos a pasar mal, porque nos espera una semana de elevadísimas temperaturas, que lo sepáis. Pero, bueno, sarna con gusto no pica, se dice, ¿no? Bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias. Importante, las entradas que hablábamos antes. ¿Dónde y cuándo se pueden conseguir? Bueno, las entradas se pueden conseguir desde este mismo lunes, desde hace un par de días, de forma física, en la oficina de turismo, en horario de mañana y de tarde. Y, si no, también hemos puesto a disposición de todas las personas que nos quieran acompañar, de la página web de entradium.com, simplemente en el buscador, poner Ayuntamiento de Medina del Campo, y ahí salen todos los eventos por cada día y horario. Qué bien. Bueno, estoy segura de que va a ser una festividad estupenda, la gente va a responder muy bien. Tenemos también muchas ganas de que todo esto siga adelante, por supuesto. Además, más que el año pasado no se pudo celebrar absolutamente nada, seguro que los medienenses responden y los turistas también, ¿eh? Gracias. Nos vemos el sábado, ¿eh? Por ahí os buscaré. Bueno, y ahora vamos a continuar porque vamos a dar la bienvenida a mi compañera Ana, que está por ahí, la veo con el rabillo del ojo ya, pues ella toda deportiva. Vamos a hacer un poquito de ejercicio. No sé si es buena hora o no. Bueno, siempre es buena hora para hacer deporte, así que venga, desde sus casas, anímense porque vamos a hacer un poquito de deporte. Ana, ya estás preparada, ¿no? Pues aquí estoy, Bea. Ya me ves aquí vestida de deporte porque me voy a estrenar por todo lo alto haciendo deporte aquí en el Experience Arena y para ello, vamos, tengo un entrenador personal. Carlos, muy buenas tardes. Muy buenas a todos. ¿Qué tal? No me irás a meter mucha caña, ¿no? Bueno, depende, a ver cómo te portas. Mira, yo te voy a hacer una petición, ya que estoy aquí de principiante. Las chicas queremos, pues muchas veces, trabajar ciertas zonas como los glúteos, igual un poco los brazos. Hazme un entrenamiento así, cortito, para que puedan hacerlo en sus casas, pero intenso, para que podamos trabajar. ¿Y para toda la familia también? Para toda la familia también. Muy bien. Vale, pues empezamos si queréis, sobre todo para intentar evitar lesiones, lo más posible, antes de empezar a hacer ejercicio hay que calentar un poquito, sobre todo las zonas que vamos a trabajar. Brazos y zona de cadera y glúteos. Hacemos una movilidad articular con los brazos, ¿vale? Hacia adelante, hacia atrás, en otro sentido. O sea, es importante sobre todo calentar, pues para eso, para evitar las lesiones. Eso, para evitar las lesiones, sobre todo tirones, articulares y demás. Vale, ya hemos acabado con el tren superior, hacemos varias movilizaciones, unos 30-45 segundos por articulación, pasamos al tren inferior, abrimos las piernas, bien, ¿vale? Esto sobre todo para no tener lesiones. Eso es, y como sobre todo nos va a implicar esa musculatura, pues vamos a calentar ese proceso, esa musculatura, ¿de acuerdo? Vale. Hacemos un poquito de movilidad articular también con la cadera, con la pierna de adelante y atrás, ¿vale? Ahí, todo lo amplio que se pueda, todo adelante y atrás. Esto sobre todo, haced juego con vuestras casas, no sé si os llevéis los jarrones o las mesas. Bueno, ¿y pasamos a ver ahora sí los ejercicios? Por supuesto. Vale. Vamos a tumbarnos en la colchoneta. Es muy fácil. Vale. Para la zona de glúteo y cadera, que me pedís mucho las chicas, ¿de acuerdo? Un puente de glúteo, ¿no? Un puente de glúteo acá arriba. Eso es, ¿vale? Entonces, levantamos la cadera de la colchoneta. Sí. Y con las rodillas dobladas vamos alternando, levantamos una y la otra, ¿vale? Vale. Eso es, muy bien. Acordaos siempre, cuanto más arriba mantenga la cadera, mejor. ¿Y para darle un poquito de intensidad, Carlos? Pues para darle un poquito de intensidad, para la gente que puede seguir un poquito entrenada, cogemos y hacemos lo mismo con la pierna estirada, ¿vale? Ahí. Vale. Por efecto palanca a las extremidades, hacemos más fuerza o demandamos más fuerza en las zonas a trabajar, en este caso el glúteo. Perfecto. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. ¿Qué más ejercicios nos has traído para hoy? Sí. Seguimos con la zona de glúteo, ¿vale? Que me pedís mucho a las chicas también en gimnasio. Vale. Importante sobre todo para tenerles bien bonitos. Nos apoyamos a las rodillas, pero sobre todo fijaros en la posición, como está Ana, con el cuerpo bien hacia delante. Sí. Las rodillas atrás bien abiertas, ¿vale? De acuerdo. Y vamos alternando una subida, una pierna y la otra, ¿de acuerdo? Vale, de acuerdo. Muy bien. Perfecto. ¿Y aquí en dónde nos debería de tirar para que lo sepan en sus casas? Bien el culete. De que están haciendo bien el ejercicio. Bien el glúteo, eso es, ¿de acuerdo? Conmoción más difícil. Quien quiera entrar un poquito más, que levanten las piernas, ¿vale? Y lo mismo hacia arriba, ¿vale? Vale. Pongo y subo, eso es. Perfecto. Ahí está. Ahí sí que se nota un poquito que va tirando un poco más, ¿verdad? Vale. De acuerdo. ¿Qué más ejercicios tenemos? Sí. Este vale para trabajar toda la zona esta de cartucheras y demás, toda la zona perimetral de la cadera, ¿vale? Y un poquito abdominal. O sea que este ejercicio es dos en uno, ¿verdad? Sí, es un dos en uno. Un poquito durito, pero efectivo también. Vale. Nos colocamos tumbados de lado en la colchoneta. Fácil, fácil. Siempre fácil. Empezamos la más fácil y luego la más difícil. Doblando rodillas. Estupendo, Ana. Sí. Muy bien. Levantamos la cadera en la colchoneta. Vale. Y le acercamos a la colchoneta. Perfecto. Cuanto más levanta la cadera, mucho mejor, ¿vale? Sí. Se nota que va tirando. Dime, perdona. Se nota que va tirando. Ahí, ahí. Vale. Quien quiera si ejerce un poquito más o esté un poquito más fuerte, pues hace lo mismo, ¿vale? Con la pierna estirada. Ahí. Levanta la pierna a la vez que sube la cadera. Muy bien. Eso es. Importante. Si hacemos 10, 12 repeticiones de este lado, haced lo mismo del otro lado, ¿eh? ¿De acuerdo? O sea que es lo mejor, cuántas repeticiones serían por cada ejercicio. 10, 12. Si podemos hacer más, pues mucho mejor, evidentemente, ¿vale? Vale. Haciendo los descansos lo más posible. ¿Y series? Unas 3, 4 series, ¿vale? Perfecto. Eso es. Ahí está. Y ahora, ya hemos entrenado bien el glúteo, la parte inferior, un poquitín de brazos que también nos gusta tener bien los brazos. ¿Qué ejercicio? Muy bien. Pues para los brazos, muy efectivo también, unas flexiones, pero no son las típicas flexiones de los brazos abiertos, sino los brazos bien cerraditos. Para trabajar muy fácil, ¿vale? Esto no se me da muy bien, Carlos, que yo los brazos sueles llevo muy bien. No te preocupes. Te voy a hacer muy fácil. Vale. Según estás, ¿vale? Con el glúteo un poquito que has sacado ahí hacia afuera, como estás, ¿vale? Bajamos, fácil. Bajamos, ahí. Ahí. Eso es. ¿Ves qué bien? Sí, sí, sí. Eso es. Bajamos un poquito. Y quien quiera exigirse un poquito más, pues una de dos. O que lleve, sigue haciendo lo mismo. Sí, sí. Las rodillas hacia atrás. Y quien esté de mejor forma física, pues las rodillas en el aire. Pues perfecto, Carlos. Este me lo voy a apuntar para mi casa. Y chicos, yo me quedo aquí descansando porque nos vamos a ir de viajes. Así que a vosotros les dejo que se van de viaje. Sí, Ana, nos vamos de viaje. Como bien dices, como siempre, de la mano de Carlos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal estás? De viaje a Salcón. Pues muy bien, aquí al sol hace mucho calor y más que va a seguir haciendo toda la semana. Y por eso, qué mejor que irnos de viaje, ¿no? Correcto. Después de lo que nos espera esta semana, con lo que nos han dicho de la ola de calor y demás, pues qué mejor manera de librarnos de ella, o por lo menos de no librarnos, de irnos a otro sitio donde vamos a poder tener una playita, vamos a tener la brisa marina, vamos a poder bañarnos, vamos a tener una temperatura muy agradable. El agua está muy calentita. Qué bien. Vamos a irnos a las costas del Levante. A la zona del Levante. Venga, hay muchos pueblos, muchas localidades, a cada cual mejor. Correcto. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de Levante, principalmente estamos hablando desde lo que es Castellón, Valencia y Alicante. Si nos vamos para el norte, por empezar por una zona, pues tendríamos toda la zona de Castellón y principalmente, el principal punto turístico, estaríamos hablando de Peñíscola. Peñíscola son 4 kilómetros de playa, Peñíscola casi está conectada por la playa por Benicarló. Y entonces, pues tenemos una playa finita, de arena muy fina, muy larga y muy ancha. Como referencia, pues aquí tenemos nuestro hotel predirecto, es el Hotel Papaluna. Es que allí la playa es la playa de Papaluna. Y la avenida de Papaluna, también. Papaluna, por eso, pues el Hotel Papaluna, un hotel cuatro estrellas de la cadena Servigroup, restauración fabulosa y un trato que van a tener todos nuestros clientes, debido a la excelente relación comercial que tenemos con ellos, van a tener nuestros clientes en el Hotel Papaluna en Peñíscola, un trato VIP. Si vamos bajando un poquito, pues luego tenemos Marinador, pensado un poquito más para familias, Castellón, Benicassin y ya nos vamos un poquito a la zona de Valencia y el principal atractivo, la principal playa de Valencia, estaríamos hablando de Gandía. Claro. Que todos nuestros jóvenes seguro que la conocen, porque seguro que se han ido allí de discotecas. Este año, pues no va a haber tanto, gracias a Dios para mí, pero no va a haber tanta movida de discoteca, tanta movida nocturna. Por lo tanto, vamos a tener una playa kilométrica también. Posiblemente, junto con la de Benidorm, la mejor playa de todo Levante. Tenemos más de cuatro kilómetros de playa, de playa muy ancha, muy finita. Y aquí, pues tenemos varios hoteles de referencia. Nos gusta muchísimo la cadena RH y dentro de la cadena RH, pues lógicamente el Hotel Bairén. Primerísima línea de playa, un hotel cuatro estrellas con restauración muy buena. Tenemos que decir de la zona de Levante, para distinguirlo un poquito toda la zona de Andalucía, es que aquí los hoteles no son estilo resort, son hoteles más hacia arriba, no tan grandes, no tan anchos, pero sin embargo están francamente muy, muy, muy bien. Y así nos bajamos y nos vamos a la zona de Alicante, por lo generalmente tenemos ahí... Por excelencia. ...nuestra referencia, iba a decir yo, nacional, europea y mundial. Y mundial. Porque hoy por hoy yo diría que Benidorm es un estudio turístico, es decir, si quitamos la pandemia, ¿cómo es posible que una zona turística puede tener ocupaciones anuales, medias del 75-80% en enero, en febrero, en marzo, a lo largo de todo el año. Antes de Alicante vamos a mencionar a Calpe, ahí tenemos uno de los, para mí, de los cinco mejores hoteles, no de España, pero para mi gusto sí, que es el Hotel Solimar en Calpe, vamos, una auténtica gozada de ir a visitarlo. Y si nos vamos a Benidorm, pues Benidorm, pues ahí tenemos... Lo bueno que tiene Benidorm es que hay público para todo. Para todo. Tenemos para nuestros mayores, para las familias, para los jóvenes, para la marcha, por lo tanto, Benidorm, que está abierto al público y también con distinta variedad, tanto hotelera como gastronómica, diversión, como de todo. Yo a todo el mundo le recomendaría que una vez en la vida, como menos, por lo menos, tiene que ir a Benidorm. Es como una vez en la vida hay que ir a Nueva York, pues una vez en la vida hay que ir a Benidorm. A Nueva York más de una vez, pero sí. Más veces, más veces, pero una por lo menos. Por lo menos, sí. Bueno, ¿qué sucede, Carlos, con los viajes del Inserso? Que el gobierno dijo, creo recordar, en mayo o por ahí, que ya se podrían comercializar de cara a septiembre, octubre, ¿qué sucede? ¿En qué punto estamos? Primer matiz, ¿tú te crees lo que está diciendo este gobierno? Eso ya... Bueno, vamos a ver. Cada uno. Vamos a ver, ya hablando en serio. Igual que el gobierno dijo eso, como otras muchas cosas, ahora mismo los viajes del Inserso están recurridos por la patronal hotelera. ¿Qué va a pasar? Pues espero y deseo que el gobierno haya dicho la verdad y que tengamos viajes del Inserso a partir de octubre. ¿Qué te puedo decir ahora mismo? No se sabe absolutamente nada. ¿Va a haber viajes del Inserso? Vamos a decir que creo que sí. Esperemos. Esperemos que sí. Va a haberlos, no lo sé. Un poquito más adelante, según vaya avanzando los recursos que ha interpuesto la patronal hotelera, pues te podemos decir si va a haber Inserso o no lo va a haber. De momento no se sabe. Bueno, hemos hablado del turismo nacional, pero ¿y los más aventureros que deciden coger un avión y marcharse al Caribe? ¿Hay alguna oferta? Pues sí, la verdad es que tenemos unos... Comparado con costas españolas, los precios que estamos lanzando para el Caribe son difíciles de creer. Ahora para salidas inmediatas quedan muy poquitas plazas, pero algo todavía queda. Pero hemos vendido Caribe por menos de 1.000 euros en agosto y para septiembre tenemos Caribe por unos 750 euros. Vamos a tener hoteles muy buenos en el Caribe, por lo tanto todo el mundo que quiera pegarse una escapadita al Caribe y diga, bueno, me he de Benidorm, me voy a ir este año al Caribe, pues desde 750 euros en el Conviajes, en la calle 20 de febrero, a partir de septiembre se va a poder ir al Caribe. Aprovechamos. Bueno, pues ahí quedan esas recomendaciones, Carlos, bien sea toda la zona de Levante de nuestro país, esos viajes del Inserso que veremos a ver si salen o no. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Y esas recomendaciones por si en vez de a Benidorm, pues si quieren ir al Caribe, que tampoco está de más y está muy bien de precio. Gracias por haber estado con nosotros. Bueno, pues ahí están esas propuestas para irnos de viaje. Ana, ya de calle otra vez, ¿estás aquí conmigo? Sí, ya estoy aquí contigo, mucho mejor así, la verdad. Y más frescas ya, ¿eh? Y sobre todo aquí a la sombra, que ahí al sol hacía un calor. Lo has hecho muy bien, no te preocupes. Decíamos, tenemos esas propuestas de viajes, pero hay quien todavía se encuentra un poco preocupado y no quiere viajar. No, no, sí. Les vamos a hacer una propuesta... Para los que se quieran quedar aquí. Para los que se quieran quedar aquí en Valladolid. ¿Te parece bien? ¿Y qué me traes? ¿Qué me propones? Bueno, pues les vamos a proponer un restaurante que ha abierto sus puertas hace poco tiempo. El 7 de julio está en el centro de la ciudad. Se llama Sala 20 y se encuentra en la calle San Lorenzo número 20. Y es un restaurante, te puedo decir, todoterreno, Ana. ¿Qué tiene? Cuéntame qué tiene. Para ser todoterreno tendrá que tener de todo. ¿Qué no tiene, mejor dicho? Bueno, pues tiene de todo. Además, abren sus puertas prontito. Van a querer abrir ya prontito para empezar a dar desayunos a todas las oficinas de la zona. Pero puedes también, por supuesto, ya entrada la mañana, tomar el vermouth. Eso que nos gusta tanto. Que solemos decir, claro. El brunch, que ahora sí va mucho esa palabra. Eso es. Nos vamos de brunch. El snack, por supuesto, como buen restaurante podemos comer allí. Además, es precioso. Ahora lo vamos a ver. Podemos tomar unas copas en la parte de arriba porque tiene tres espacios bien diferenciados. O sea, el copeo de por las tardes también. El copeo de por la tarde, por supuesto. De momento llama la atención para ir desde primera hora y quedarte allí todo el día. Eso es. Entonces, podemos enganchar ya con casi la merienda cena. Podemos cenar allí también. Y otra vez copas por la noche. Y también, por cierto, se pueden celebrar eventos. Así que, como decimos, un todoterreno. Y tanto que todoterreno. A mí me está llevando mucho la atención para, vamos, este fin de semana ya irme allí y no moverme de allí. ¿Ustedes también? ¿Sí? Sí, sí. ¿Quieres que lo veamos? Quiero que me lo enseñes ya. Venga, vamos a verlo. Cuatro jóvenes vallisoletanos que deciden emprender un nuevo proyecto en Valladolid. Se llama, ¿dónde estamos? Sala 20. Diego, con amplia experiencia en esto de la hostelería, porque tenéis otros restaurantes también aquí en Valladolid y en parte de España, ¿no? Eso es. Ahora mismo, bueno, tenemos ocho locales aquí en Valladolid y, bueno, también tenemos en la zona de Orihuela Costa, en Alicante, tenemos otro restaurante y una inmobiliaria fuera del sector de la hostelería. ¿Qué es Sala 20? ¿De dónde viene este nombre? Nos encontramos en la calle San Lorenzo, número 20, precisamente, en el centro de Valladolid. Pero este local tiene historia, ¿no? Eso es. Bueno, esto antiguamente eran los cines Coca. Lo único que, bueno, la entrada que, como bien sabéis, era por la zona de la plaza de Coca. Lo único que, bueno, pues se cambió la entrada de este local. Como sabéis, se hizo un edificio nuevo. Lo único que se mantuvo un poco la esencia de lo que fue esta zona, del espacio que hoy tenemos en el restaurante. Pues el vestíbulo por donde se entraba antiguamente a los cines era la zona de la plaza Coca, que ahora mismo, pues, lo regenta otro local de hostelería también. Y estaríamos, digamos, en lo que es la sala de proyección, la sala del cine. Por eso esas alturas y esas dimensiones. Nos encontramos ahora mismo en la zona de Barra. Hay que decir que diferenciamos tres espacios en este local. Esto es lo que nos encontramos nada más entrar, esta zona de Barra. ¿Qué podemos encontrar aquí? Eso es. Bueno, pues, Sala 20, el proyecto que teníamos en mente era hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados en Valladolid. En el cual, pues, bueno, se compone de tres zonas claramente diferenciadas, como es la Barra, la zona de picoteo y, digamos, de la primera copita que podamos tomar. La zona de restaurante, en la cual trabajamos un restaurante pequeño porque queremos potenciar mucho lo que es la atención al cliente y una atención más pausada y, por qué no decirlo, más profesional. Y luego la zona de eventos donde podemos, desde conferencias, convenciones, pre-bodas, cumpleaños, cualquier tipo de evento empresarial o familiar que podamos tener, pues, tenemos un espacio habilitado para ello. ¿A qué hora podemos entrar a disfrutar a Sala 20? Bueno, pues, ahora mismo nosotros hasta septiembre vamos a mantener un horario de 12 de la mañana a una y media de la noche, el horario que está permitido ahora mismo por la normativa, digamos. Y de cara a septiembre sí que queremos trabajar un horario desde primera hora, podamos trabajar un poco desayunos, trabajar con jugarlo con el bermude después, comidas, picoteo de tarde, la copita después de las comidas y terminar con las cenas. Todo el día, mucha dedicación y mucho esfuerzo que se ve, me imagino, gratamente recompensado. Sí, el proyecto que hemos arrancado el 7 de julio, la verdad, va enfocado a un todoterreno, digamos, un 360, en el cual nos guiamos un poquito de la estela que está ahora mismo en Madrid, que es un movimiento que, bueno, viene de Estados Unidos, en el cual, pues, el local, digamos, que sea un 4x4. Pasamos, Diego, a la zona de restauración. Aquí podemos comer y cenar. Efectivamente, y como bien has dicho, Beatriz, estamos en la zona de restaurante, en la cual, pues, como te comentaba anteriormente, disponemos de una capacidad de unos 40 comensales aproximadamente. No queremos ampliar, digamos, mucho más el comedor por el motivo de que queremos potenciar el servicio y la atención al cliente, que sea un servicio más pausado. Y, como te decía, pues, intentar de alguna manera que el cliente se vea mucho, con una mejor atención, digamos, y un servicio más llevadero. Vemos diferente estética, diferentes tipos de mesas. En este caso las tenemos aquí cuadradas, que es como para dos. Y en esta otra zona, redondas, para más comensales. Y aquí al fondo, pues, tenemos la mesa del fondo, precisamente, ¿no? La mesa del fondo, eso es. Pues, lo que queremos es, con la mesa del fondo, es trabajar los fines de semana como un pequeño guiño a una mesa un poco VIP, de alguna manera. Y luego, pues, en el proyecto, realmente, este pequeño escenario que tenemos es porque los jueves vamos a hacer cenas con espectáculo. En el cual, pues, tenemos un acuerdo con la Paramount Comedy, en la cual vamos a hacer cenas conjugadas, digamos, con espectáculo, con monólogos. Días tendremos música en directo, cantantes de la zona de Valladolid. Y, bueno, pues, por amenizar un poquito esa velada de los jueves. Del restaurante pasamos a la zona de copas y de eventos también, ¿no? Eso es. Aquí, bueno, este espacio, como veis, pues, está habilitado para aproximadamente unas 100, 150 personas. En el cual, pues, queríamos un espacio dentro de este proyecto en el cual podamos abarcar diferentes tipos de eventos, desde una conferencia, cualquier desayuno de empresa, hasta pre-bodas, cualquier tipo de eventos, como te comento, Beatriz. Sí. Habéis tenido también, además, el Patronato de Huelva. Ha venido aquí a Sala 20 a publicitarse, ¿no? Eso es. Ha sido el primer evento que hemos tenido, un streaming del Patronato de Huelva. 60 comensales que hemos tenido y, bueno, la verdad que ha salido todo muy bien y intentaremos de alguna manera mantener ese ritmo de trabajo y esa profesionalidad dentro de lo que son los eventos. Es una zona que estudiábamos que dentro del centro de Valladolid, a día de hoy, pues, veíamos que si querías realizar algún evento, pues, las opciones eran... Faltaba, ¿no? Faltaba alguna opción. Tenemos fácil aparcamiento, estamos justo en la zona de... al lado de Poniente, donde pueden venir autobuses con parada, etcétera, etcétera, y entendíamos que era una opción bastante interesante para nuestro negocio. Además, es una zona cómoda porque después de comer o de cenar podemos subir y tomarnos ese café o esa copa, lo que cada uno prefiera, ¿no? Eso es. Lo que queríamos con el tema de las cenas, sobre todo los fines de semana, a partir de las once y media, tenemos un DJ que queremos, digamos, de alguna manera, conjugar un poquito el final de la cena, bajamos un poquito luces, subimos un poquito volumen, hacemos el juego con los robots y demás, e intentar, digamos, de alguna manera potenciar esa copita de después de la cena que tan bien sienta. Un local así, también, David, necesita una buena materia prima, por eso estamos en la cocina viendo ya algo que se cuece por aquí, ¿no? Sí, bueno, estamos ahora por la mañana, es la hora de la producción, pues cuando aprovechamos para hacer todos los guisos, que es lo que más tiempo lleva, entonces desde primera hora, pues lo que tú dices, materia prima, buen producto, buena carne, buen pescado, que es la base de cualquier cocina, y luego, pues recetitas, dando una vuelta de tuerca a las recetas tradicionales, un guiño al pasado, pero con un ojo puesto en el hoy, ¿no? Esa es la idea. Eso te iba a preguntar, ¿qué se puede comer y qué se puede cenar aquí en Sala 20? Bueno, es una carta muy versátil, al fin y al cabo lo que buscamos es llegar a todos los públicos, al que le gusta la comida más picantona, más cañera, al que le gusta algo más tradicional, pues versionar los platos, por decirlo de algún modo, tradicionales, dándoles un giro y poniéndole una impronta personal a esos platos. Eres el jefe de cocina, David, pero hay un amplio equipo trabajando contigo, ¿no? Sí, aquí estamos los chicos y yo, bueno, somos cinco cocineros, llevamos mucho tiempo trabajando juntos y, bueno, sin ellos no hay nada tampoco. Por supuesto, en estos tiempos de pandemia, una terraza. Por supuesto, no podía faltar la terraza, y más aquí en la zona de San Lorenzo, que justamente en estos días pasados la van a, han hecho peatonal desde la parrilla de San Lorenzo en adelante, y aquí, pues bueno, tenemos una zona de una acera bastante ancha para poder abarcar una terraza con unas 20-25 mesas que tendremos. ¿Qué horario tiene esta terraza? Pues la terraza estará abierta las mismas horas que local. Lógicamente, en temporada de verano, ahora una hora menos, por normativa. Lo único que, bueno, pues se dividirá en dos zonas la terraza, una zona que vamos a hacer una terraza cubierta para, en modo restaurante, y luego la otra parte que tendremos mesas altas, pues para, pues el picoteo, el, o la copita de, 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 de por la tarde. Y luego tenemos también una zona de retranqueo, hemos dicho. Es una zona de retranqueo, como podéis ver, que es simplemente, pues, la facha, a pie de calle, en vez de hacer la fachada, la metemos un par de metros o tres para, para dentro, y nos da la posibilidad de, de esa gente que le gusta entre fuera y dentro, pues que puedan tomarse tranquilamente algo, sobre todo en Valladolid, que sabemos que el invierno es un poco duro, que puedan estar, de alguna manera, un poco resguardados. Muchísima suerte, Diego, en este nuevo proyecto. Muchas gracias, Beatriz, y nos vemos en Sala 20. Vaya sitio más chulo. Vamos, me ha encantado, tiene de todo, es precioso, vamos. Yo, a mí me ha encantado, a vosotros no lo sé, pero yo seguramente, ya te digo, si antes de verlo quería ir, ahora se me han aumentado las ganas. Ya tienes plan para este fin de semana. Hombre, seguramente. Bueno, nosotros tenemos un pequeño plan ahora, y es que nos tenemos que ir unos minutos a publicidad. Enseguida volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!